Vamos Colombia Me mojo negrita El aguacero que me está cayendo Negrita linda ya me tiene enojo Con este frío que me está matando Y el agua niente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi nena Y me estoy mojando Ábreme la puerta mi nena Y me estoy mojando Ya no aguanto ya te hago acero Me estoy congelando Ya no aguanto ya te hago acero Me estoy congelando ¡Júbale! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Te hago acero tan grande, mi nena? ¡Hazla, homo morales! ¡A la quebrada fui por la mañana! Un baño suave estuve allí gozando Una pata grande estuve muy sabroso Y por ti nena estuve sollozando Ábreme la puerta mi nena Y me estoy mojando Y me estoy mojando Ábreme la puerta mi nena Y me estoy mojando Ya no aguanto ya te hago acero ¡Mala! Y me estoy congelando Ya no aguanto ya te hago acero Y me estoy congelando ¡A la casa me la sobría, homo! ¡A la casa me la sobría, homo morales! ¡Bienulando! El aguacero que me está cayendo, negrita linda ya me tiene enojo Con este frío que me está matando, y el aguardiente queda ya muy poco Ábreme en la puerta mi nena, que me estoy mojando Ábreme en la puerta mi nena, que me estoy mojando Ya no aguanto, ya te hago cero, me estoy congelando Ya no aguanto, ya te hago cero, me estoy congelando Ábreme en la puerta mi nena, que me estoy mojando